Abierta las convocatorias para los jóvenes que quieran prestar el servicio militar en la Armada Nacional. La Armada de Colombia convoca a todos los jóvenes colombianos mayores de 18 años de edad, menores de 24, que deseen prestar su servicio militar con nosotros en este proceso que es totalmente gratis. Que nos hayan definido situación militar el 14 de noviembre, estaremos realizando exámenes médicos a aquellos jóvenes que deseen participar de este proceso. A aquellos que estén interesados nos escriben o nos llaman al número 313-817-0274, 313-817-0274. Van a recibir bonificación mensual del 50% de un salario mínimo legal vigente, además van a cotizar para cesantías y pensión y tendrán la oportunidad de continuar su carrera con nosotros. Después de nueve meses de estar prestando el servicio militar, podrán solicitar pase con apoyo para realizar uno de los procesos de incorporación, ya sea Infante Marina Profesional, Oficial o Suboficial. Los colombianos mayores de 18 años de edad, menores de 24, que no hayan definido situación militar y que estén dispuestos a servir a la Armada de Colombia y a los colombianos a través de este gran uniforme. Aquellos jóvenes que no son bachilleres también pueden participar de este proceso. Aplican bachilleres y no bachilleres. Los no bachilleres prestan su servicio militar por el lapso de 18 meses y los bachilleres los prestan por el lapso de 12 meses. Los no bachilleres tendrán la oportunidad de terminar sus estudios de bachillerato con nosotros. En muchas de nuestras unidades tenemos la capacidad de que todos jóvenes puedan terminar su bachillerato mientras prestan su servicio militar. Bueno, en Bayupar no tenemos todavía un punto físico, sin embargo, vamos a citarlos a través de la línea de WhatsApp o línea telefónica 313-817-0274. El día 14 estaremos realizando los exámenes médicos totalmente gratis. Si estás interesado, por favor comuníquete al número 313-817-0274. ¿Con qué documentos deben acercarse? Cédula de Ciudadanía. Si es bachiller, copia del diploma bachiller y copia del acta de grado. ¿Estás buscando en Bayupar un lugar para comprar licor o para disfrutar de una partida de Buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso. Sala de fumadores. ¡Guau! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314.